A la vista del gráfico semanal de los títulos de Naturgy, podemos ver cómo el precio se encuentra relativamente cerca de la base del canal alcista, por definición soporte, por el que se ven desplazando el precio desde mediados de 2016. La base pasa en este momento por los aproximadamente 21,60, o lo que es lo mismo si hay un nivel de precios desde el que intentarlo al alzar, es ahí, en plena zona de soporte. Por un lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los máximos de septiembre, en los 24,60. Esta potencial corrección hacia la base del canal encajaría a la perfección dentro de la fase de ajuste o corrección proporcional a las importantes subidas previas. Acción, fase de reacción. De hecho, Naturgy sigue siendo un título claramente alcista en términos de largo plazo, lo que no es incompatible con las correcciones intermedias contra tendencia como la actual.